Aunque el video Coni 2012 que denuncia el reclutamiento forzado, mutilaciones y torturas a los niños de Uganda ya es récord en la internet, en África se dice que pide buscar el criminal internacional donde no está y que detrás de esta alerta mundial hay un propósito oscuro de Estados Unidos. Paul Bacarés. Silvia, Coni es uno de los proveedores de Traxis, la empresa que denunciamos en la misión del domingo pasado por sus compras a los paramilitares del Bichada. Los críticos del video dicen que busca una intervención norteamericana para darle a ese país control sobre los minerales de África Central. La ONG Invisible Children, que publicó el video Coni 2012, ha sido criticada por simplificar el problema del conflicto africano que no solamente tiene que ver con los niños soldados, sino que tiene que ver con la voluntad del gobierno americano de controlar los minerales de África Central. La ONG está acusada de usar este video para tratar de olvidar sus relaciones con otro grupo guerrillero en el África. Enemigo del grupo de Coni, lo que deja muchas dudas, como lo sugirió la organización Anonymous, que dice que detrás de esta campaña puede haber algo muy oscuro. El video que se publicó esta semana podrá estar desvirtuando los verdaderos problemas que están ocultos detrás de la guerra en el África. Y los intereses que realmente buscaría el gobierno americano serían el de administrar los minerales de África y las grandes reservas de petróleo de Sudán del Sur. Joseph Coni es uno de los proveedores de minerales de la empresa Traxis, que compra tuxteno a los paramilitares en Colombia, minerales explotados ilegalmente en el Parque Nacional Puinaúí, en el corazón de la Amazonía colombiana.